Rosario recibió a un artista internacional, a una figura icónica de la música popular en Latinoamérica y en todos los países de habla hispana. Estoy hablando de Manu Chao, utilizando la música y la cultura como herramienta para la lucha, comprometido con muchísimas causas sociales, con muchísimos reclamos, comprometido con muchas protestas a quien también dio muchísimos lugares en el escenario. Manu Chao se presentó en el anfiteatro municipal. Esas escalinatas estaban repletas de gente. Y díganme, ¿qué artista puede entretener al público y puede abducirlo, puede subsumirlo en una atmósfera sonora musical durante dos horas y media? Pocos. ¿Quién logra generar un pogo en un concierto acústico? Es algo que ya no se ve, es algo que muy pocos artistas pueden lograr. Y Manu Chao estuvo a la altura. Por el momento el show daba la sensación de que no se sabía cuándo terminaba un tema, cuándo empezaba otro, no se sabía cuándo el concierto iba a terminar de alguna manera. Y en esa incertidumbre el público se entusiasmaba muchísimo, muchísimo más. Lo de Manu Chao fue verdaderamente emotivo, fue movilizante y súper ingenioso. Súper ingenioso. Pero también se dio lugar un poco a la improvisación, a extender los temas. Nada meticulosamente cronometrado, ni milimétricamente programado. De ninguna manera no es necesario, no hace falta. Lo que se necesita es, además de profesionalismo y solidez que él tiene desde hace más de 30 años, sobre todo el deseo de fluir. El deseo de fluir con la gente conectados al unísono. Cantó muchísimo de esos temas que se conocen y se permitió también, se dio lugar a alguna rareza. Sonaron temas como Me llaman calle, La vida tómbola, con odas a Diego Armando Maradona y cerca del final canciones como Clandestino, Bienvenida a Tijuana y para el final podríamos decir por antonomasia su mega hit que sería Me gustas tú, fusionado ahí con La primavera. Esto fue lo que pasó en el Anfiteatro Municipal, en el show de Manu Chago. Fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. ¡Viva Diego! La vida es una tómbola, y arriba y arriba. que me pasionan no te rindas no te rindas no te rindas las toñas que por vencedores no pudo hacer callar a los tambores la historia escrita por vencedores cuantas malas por vencedores tanta gente si sabe la que algún día va a caer la que algún día va a caer canta Rosario lai 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 lo te escucho Rosario lai 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 la Buena libertad, buena y apreventa mi orgullo Buena por el mar, ya que la paz y a mi destino Buena por el mar, ya que la paz y a mi destino Buenas noches Rosario, que pasa por la calle Canta conmigo Rosario, cuando tu me hablas Cuando tu me hablas, cuando tu me hablas Cuando tu me hablas Cuando tu me hablas Cuando tu me hablas Cuando tu me hablas, cuando tu me hablas Cuando tu me hablas, cuando tu me hablas La vida es una tómbola De la mochillería La vida es una tómbola De arriba y arriba La vida es una tómbola La vida es una tómbola